¿Qué pasa con el aeropuerto internacional de México en Texcoco? Además, construirán las dos pistas de Santa Lucía. El fondo del TOA asciende a 80 mil millones de pesos, misma cantidad que solicitaba el grupo aeroportuario de la Ciudad de México para continuar el NAIM. No hay descuento, se les va a liquidar completo si así lo deciden, no tienen ningún problema los inversionistas y los empresarios si ganó la democracia, garantizó durante la conferencia de prensa. En aras de respetar los contratos, afirmó que los empresarios de Texcoco participarán en el proyecto de Santa Lucía o en alguno de los 25 proyectos estratégicos del sexenio López Obradorista, los cuales ascienden a 30 mil millones de dólares. A fin de recompensar la inversión perdida, es probable porque se analiza qué tipo de contrato, hasta dónde han cumplido. ¿Si ya terminó el contrato y se le pagó? El político tabasqueño aseguró que solo costará 70 mil millones de pesos. Construir dos bases aéreas en Santa Lucía, mejorar las dos terminales del Benito Juárez en la Ciudad de México y el acondicionamiento del aeropuerto de Toluca. El proyecto concluirá en tres años, y resolverá el tráfico aéreo hasta por 40 o 50 años. Descartó confrontaciones legales con los empresarios, sin embargo, están en su derecho si así no consideran pertinente. No han manifestado que vayan a presentar denuncias. En el caso de que lo hicieran están en su derecho, pero lo que yo he percibido es una disposición a un arreglo porque se van a respetar los contratos, insistió. Por otro lado, minimizó la depreciación del peso, el cual casi alcanza los 20 pesos con un valor de 19.77, respecto al dólar. Mercados bonos del nuevo aeropuerto de México caen tras consulta. Y frente a la consulta se habló de depreciación, en los días de la consulta, el peso se fortaleció, pero se hablaba de depreciación. Muchas veces, se dan estas cosas por factores externos, no precisamente por lo que se está señalando, hay que esperarnos, que no hay nada que temer. Desde Ño.amlo asegura que cuentan con el respaldo del gobierno francés. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México aseguró que cuentan con el respaldo del gobierno francés. Quien aceptó apoyarlos con un segundo estudio que avalará la viabilidad aérea del proyecto de Santa Lucía. La información que recibió un día antes de la consulta, a través de una carta de presidente Emmanuel Macron. La rapidez con que hemos respondido a sus solicitudes en el ámbito aéreo demuestra hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria, respondió en una carta Macron el sábado pasado. López Obrador aumentó que construirán un parque ecológico en el lago de Texcoco, para aprovechar las obras que serán suspendidas. Adelantó que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, se reunirá en breve con su homólogo, Alfredo del Mazo, para afinar detalles del nuevo deportivo, y la conclusión del Tren México-Toluca, sociedad de estas zonas consultas que AMLO ha hecho. Y ganado. ¡Suscríbete al canal!